Hola, bienvenidos un día más al canal de MiniFake y hoy os traigo la review del DJ Spark, no, es la copia china del Mavic, no del Spark, del Mavic y como veis es idénticamente calcado, osea a ver, no es lo mismo porque vale 50€, os lo digo ya de entrada, pero como veis se dice de estas plegables que por energía cinética se ponen bien como veis, pero es que el chasis es que es igual, obviamente no tiene los sensores de presión que tienen en las patas los drones DJI, los drones Mavic y como veis los motores simulan un motor brushless, pero realmente es uno brushless, salvando las diferencias obviamente porque uno vale 500€ y otro vale 50€, es un drone que está super bien como veis a continuación y que incluye también camarita. Como veis esta cámara de aquí tiene un pequeño estabilizador que parece tontería pero que se nota muchísimo como veréis en las tomas de vídeos. Es un drone que es rapidito, es un drone estable y que viene con baterías que bueno son personalizadas para él pero por 15€ tenemos dos de recamos. Para empezar a explicar bien el drone vamos a enseñar como siempre la caja, vamos a hacer un pequeño unboxing. He intentado para este vídeo porque algunos me dijeron en plan la iluminación no sé qué mejorada, he intentado mejorar la iluminación, creo que es bastante buena, no sé. Parte de detrás, bueno, es tan chido, así que aquí podría poner la receta de los macarrones pero no, tampoco lo sabemos. Parte delantera, imagen del drone y aquí abajo nos pone las funciones, como veis aquí tenemos las velocidades, control de altura, aquí tenemos lo que yo digo siempre el botón tonto que después os explicaré. Aquí tenemos que aterriza y despega solo. Estas son las piruetas porque hace asa un botón, entonces empieza a pitar como un loco, eso sí, tiene que tener más del 50% de batería. Y tú le asignas una dirección y él hace un flip hacia adelante, hacia atrás, donde quiera. Y nos indica también la frecuencia del mando, 2,4 GHz que es a lo que estamos habituados. Si encendemos el drone, primero lo que vemos es que tenemos aquí luces azules que nos van a marcar la parte delantera del drone y esta luz para delante detrás de color verde que nos marca la parte trasera. La parte trasera no viene marcada por dos luces, algo que dirías hostia, se ve menos, pero en verdad no, porque en el aire. Si tenemos dos luces y una, sabemos que cuando veamos solo una, esa es la parte trasera, si no nos acordamos del color. Pero bueno, hay que acordarse de que el azul es parte delantera en casi todos los drones y verde o rojo, depende del drone, siempre es la parte de detrás. Es un drone pequeñito, pero que como veis, las hélices están en verdad lejos del centro, del centro del drone, entonces la superficie del drone, como veis, es bastante grande. Os voy a comparar con un drone, este es mi drone, vale, que aún no lo habéis visto nunca, que tengo que hacer la review. Y es un drone a piezas, es un drone grande, es un drone ganso y como veis la diferencia no es tanta en verdad. Como veis, tenéis un diseño legable, como ya he dicho, se parece muchísimo al DJI Mavic. Es marca Atop, es un drone que está ahora muy famoso, el drone es de rcmomen.com, como siempre, o como casi siempre que traigo drones al canal, si no digo lo contrario, son cortesía de rcmomen.com, una web fiesta súper bien para los que améis el radiocontrol y sobre todo para el mundo de los drones, un mundo que bueno, parece que no, pero está subiendo. Este en momento es el Atop XT-1, es la copia, como ya he dicho, del DJI Mavic. 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 Y bueno, lo notamos principalmente en el tipo de cámara, en cuanto a vuelo. Vuela muy estable la verdad, es que os va a sorprender lo estable que es, pero claro, pues no tiene GPS y eso ya cambia bastante, al no tener GPS no tiene modo de seguimiento, no tiene asignaciones de rutas, pero bueno, aterriza y despega solo, tiene control de altura, tiene control de posición con los streamers, es decir, tú coges y si ves que el aire te tira un poco el dron hacia delante, con el mando corriges un momento y el dron va a montar bastante bien. Para extraer la batería simplemente presionamos aquí fuerte y ya la tenemos. Es una batería que si la desmontáis es súper común, batería al final, las baterías al final creo que valen 15,02€, es un precio que está bien y que yo siempre os he dicho y siempre recomiendo tener más de una batería cuando vamos a volar. Porque vas a jugar ahí un rato, estás 20 minutos y ¿qué haces? ¿Te vuelves para casa? Pues no, aunque ya estás más rato. Para cargarlo tenéis que conectar aquí el cable. El dron también tiene una función Wi-Fi, es decir, podemos controlar el dron con el teléfono y podemos hacer FPV. Yo os recomiendo muchísimo solo utilizar el móvil para hacer FPV, no controléis si podéis el dron con el teléfono. Más que nada porque la sensibilidad del joystick es mala, es lenta y las reacciones que tiene el dron son malas y son lentas y eso para un dron es fatal. Aquí tenéis los manuales, tenemos un manual para la aplicación y otro manual que nos dice un poco las capacidades técnicas que son 800 mAh, tiempo de vuelo que pone 6-7 minutos. Pero ya os digo siempre que los tiempos de vuelo lo normal sería que dijesen, este dron vuela 30 minutos. Mentira. Bueno, ¿qué hacen? Ponen 6-7 minutos, que es lo que pone aquí, pero ya os digo yo que son más. Vais a volar, por lo general, en todos los drones, 14-15 minutos. El tiempo de vuelo depende mucho del tipo de vuelo que tú estés haciendo. Si tú haces un vuelo exigente, un vuelo exigente quiere decir con piruetas, que le pongo a tope de velocidad, que de repente cambie la dirección, pues va a ser muy diferente el consumo de batería que si yo lo tengo haciendo over, over significa manteniendo la altura y así un poco tranquilito para tomar fotos y tal. Y después también de si usamos la cámara o no, todo eso influye en el consumo. Entonces los cálculos de tiempo lo que hacen es incluirte todas las peores condiciones, es decir, un vuelo súper extremo, vamos a velocidad máxima, haciendo piruetas y toda la pesca y con la cámara encendida. Ese es el tiempo de vuelo calculado para 7 minutos. Este es el mando, se ve un mando un poco de juguete, la verdad. Pero es un dron que, o sea, el tacto es eso como mate ergonómico, ¿sabes? Que no es rugoso, que no resbala y encima creo que es antigüeya también, porque no se ensucia nada. Y el mando va muy bien, la sensibilidad del mando va muy bien, los botones Headless Mode, ¿vale? Este es el botón de Headless Mode, el modo Headless, que es para, bueno, pues en teoría aguanta un poco más la posición, pero casi que ni se nota. Este es el botón para hacer vídeo, este es el botón para tomar foto, este es el botón para subir a velocidad. O sea, como siempre, tenemos 3 velocidades, 30%, 60% y 90% por general, al menos eso es lo que dice la aplicación, pero hay 3 velocidades. Y lo que hacemos es, con un pítido, cuando le damos un clic, va a pirar una vez, eso significa que lo tenemos al mínimo, ¿vale? Al 30%, 2 pítidos 60%, 3 pítidos 90%, es decir, 3 pítidos máxima velocidad. Y, por lo general, siempre tenéis que volar a lo mínimo que os permita el aire. Es decir, si no hace aire, lo voláis al mínimo porque vais a tener unos kilos menos bruscos, un vuelo más estable en general. Y a mesura que vaya haciendo aire, que vaya creciendo las corrientes de aire, lo que hacéis es subir un poco la velocidad para que el drone pueda luchar contra este aire. Porque, bueno, a veces uno a favor del viento se va y después que regrese, ¿sabes? El botón este de aquí, que es el botón que siempre digo yo que es modo tonto, que es el botón para que el sistema de referencia siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Si yo me giro así, mi frente está hacia allí, si miro hacia vosotros, mi frente está aquí delante. Ese es el modo normal que tienen todos los drones, pero cuando le damos al botón tonto, lo que hace es que si mi frente está aquí y que yo me gire, mi frente está aquí aún. Entonces la referencia en el aire nos cambia y, bueno, eso en verdad es más fácil, pero es que yo no estoy acostumbrado y siempre la lío con este modo. Simplemente botón de apagar y encender el mando. Estos botones de aquí son los botones de los trimers para ajustar el balanceo y las diferentes corrientes de aire que puede percibir el drone. Y estos botones de aquí, pues es botón de despegar y botón de aterrizar. Algo bastante ninja del mando es esto. Y ahí vamos a poner nuestro móvil para tener un FPV vía Wi-Fi de 2,4. En esta bolsita también incluye cargador, destornillador y hélices de recambio, algo típico. Para la aplicación lo que tenemos que hacer es encender el drone y después nos vamos al móvil, con la aplicación ya instalada, por supuesto. Y vamos al Wi-Fi y en red del Wi-Fi se nos va a crear una red que es la del drone que se llama XT1 AR no sé qué. Vale, pues eso. Se conecta y nos vamos a la aplicación. La aplicación tiene una musiquita así épica. Le damos a conectar. Dice ok, está conectado. Y aquí como veis abajo, donde tengo el pulgar, hay dos modos. El modo play y el modo PVE. PVE es como un juego, es algo muy raro, ¿vale? Algo muy raro y que es bastante difícil. Es un modo de la aplicación, es un juego. Entonces tú te pones a volar con la vista del móvil, es decir, con el mando, con el móvil, con lo que quieras. Pero con la pantalla aquí. Y entonces en la pantalla, por realidad, digamos, virtual, no es, es aumentada. Te aparecen unos marcianitos que tú tienes que ir matando como un juego de moscas. Eso está bien. Pero cuidado porque si estamos perdiendo los marcianos nos comemos el suelo, nos comemos un árbol. O sea, atento. Eso hay que hacerlo en altura y en un sitio bastante abierto y bastante tranquilo. Y después tenemos el modo fly. Que el modo fly, pues bueno, pues es el típico. Como veis aquí tenemos la cámara. Si le damos arriba, donde pone off a on, tenemos los controles del mando listos para poder volar. Con el teléfono. Yo os recomiendo personalmente que voléis con el mando. Porque el móvil... Esta es la visión de la cámara. Como veis, FPV, que ya os he dicho que es bastante real. Pero ¿qué pasa? O sea, real. Cuando digo real me refiero a tiempo real. Es decir, que no tarda muchísimo. Pero cuando se empieza a distanciar uno del otro, entonces ahí sí que tenemos problemas de latencia. Como que tenemos unos milisegundos de retardo. Una vez grabado, vamos aquí en la aplicación. Hay una foto de una carpeta por ahí. Y tenemos, pues, lo que hemos grabado. Esto es lo que he grabado yo hace nada, hace 20 minutos. Y como veis está bastante bien, pero me olvidé de ajustar la cámara hacia abajo. En el vídeo que os pondré ahora está la cámara ajustada. Pero este vídeo me gusta porque se ve muy bien. El gimbal es bueno, ¿no? Que estabiliza bastante. ¿Por qué se ve bien? Pues porque estás cerca del suelo y porque tienes objetos de referencia cerca. Nada más. Es una cámara que, bueno, simplemente sirve para hacer FPV. En cuanto a tomar fotos y vídeo nos puede servir, pero no es su principal objetivo. Y es un dron que está muy bien para iniciarse. Que vuela súper bien. Es muy estable, como ya habéis visto en el vídeo. El primer fragmento de vídeo. El segundo es volando con poco viento, volando bien. El primer fragmento de vídeo, que sale como a contraruz. Y ahí hacía un viento bastante, bastante. Y ya habéis visto que lo luchaba muy bien. O sea, es un dron que la velocidad y la potencia que tiene está bastante correcta. Que el control de altura lo tiene perfecto. Eso casi nunca fallan en los drones. Y en cuanto a la estabilidad de vuelo, los picos de potencia y eso, bien. No hace el tonto en ningún momento. El mando se siente bien. Y lo único que yo le incluiría, si fuese el fabricante, serían unos protectores por si acaso. Pero esas aspas, lo bueno que tienen, es que, bueno, se pueden llegar a romper, obviamente. Pero las aspas normales, como son así, rígidas, cuando chocan con algo, se queda ahí estancada hasta que rompe. Esta no, esta si pica con algo, se pliega y deja de girar el dron. Porque detecta cuando tú tienes una caída o un golpe. Así que no tiene protectores por eso. Pero bueno, yo igual se los pondría. Por lo demás, obviamente podríamos pedir un dron muchísimo mejor, casi siempre y casi en todos los drones. Pero es que por el precio que vale, que está entre 40 y 50 euros. Y lo bien que está, en relación calidad-precio, no se puede pedir más, la verdad. Podríamos pedir un poco mejor de cámara, podríamos pedir un GPS. Pero es que, a ver si encuentras algún dron, por 50 o 40 euros, que tenga GPS. Es que no va a haber ni uno. Espero que os haya gustado el vídeo de este XT-1. Es un dron que está bastante bien y que os pongo, como siempre, el link en la descripción del vídeo. Es rcmoment.com, su página web. Y consultad las ofertas que tenéis ahí también. Os pongo un link general a esa web para que podáis, pues, indagar un poco por sus ofertas. Y yo os presento aquí este bicharraco. Que es, concretamente, X4M380L, creo. Que se llama El Frame Kit, ¿vale? Lleva los motores del Phantom, las hélices también del Phantom. Tiene un GPS y tiene un APM 2.8. Ahora mismo, algunos que no entendáis mucho, igual os está a punto de explotar la cabeza con lo que acabo de decir. Pero bueno, básicamente es un dron a piezas. Modular, con un gimbal. Que ahora no tengo la cámara puesta, pero esto de aquí es el gimbal. Y que voy a hacer una review pronto, porque es el dron más grande y más estable. Que vuela mejor y con mejor calidad que vamos a traer al canal por el momento. Así que, estaros pendientes de este bichito. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.